El sueño infantil de Eva Méndez era convertirse en monja, hacer vida de convento y dedicarse en cuerpo y alma a la iglesia católica. Su deseo se desvaneció cuando se enteró que las monjas no cobraban dinero, por lo que no podría cumplir la promesa hecha a su madre de comprarle una casa. La actriz de origen cubano creció en una familia humilde y siempre le decía a su madre que le compraría una casa enorme y un coche cuando fuera mayor. Al final el sueño se hizo realidad y Eva Méndez compró una vivienda a su madre en el año 2002.